La Tierra no siempre ha sido el pacífico y calmo planeta que tenemos hoy. La Tierra no siempre ha sido el pacífico. Desafortunadamente el ingeniero Ian Webster se hizo la misma pregunta y creó una plataforma digital completa para aliviar la comezón de todo curioso que quisiera conocer la respuesta. El sitio creado por Webster muestra el desarrollo de la superficie terrestre en intervalos aleatorios desde hace 700 millones de años y hasta 20 millones. El especialista utilizó los datos de Uplates, un proyecto de estudio que revela los movimientos de las placas tectónicas a lo largo de los años en la Tierra. Además los datos de Dinosource.org, uno de los archivos digitales más extensos sobre los antiguos habitantes de nuestro planeta. La plataforma incluye varias opciones para especificar la búsqueda, desde distintos periodos en el tiempo, hasta añadir o retirar nubes, poner a rotar el planeta o cambiar la apariencia de la superficie terrestre si estás buscando formas de vida como dinosaurios, corales o vegetación. Además, cada periodo va acompañado de una descripción de la Tierra. Por ejemplo, si viajas 150 millones de años atrás, estarás en el Jurásico Superior. Sería más exacto mostrar un esquema del movimiento de las placas, de manera más sencilla, en lugar de una versión artística de la Tierra. Pero hay cierta emoción en ver la Tierra hace 750 millones de años, como un globo, señaló Webster sobre su creación al sitio Hacker News Webster. No dejen de dar una vuelta y contarnos qué opinan del ejercicio. Más información en MSN, nueva especie de dinosaurio es descubierta en México. Video de Reuters, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente enfermedad amenaza vida silvestre en pantanos de Irak. Los búfalos de agua que viven en los humedales del sur de Irak están en peligro, ya que los bajos niveles de agua y el aumento de la salinidad están favoreciendo la propagación de enfermedades entre los animales. Reuters Cuba vuelve a entregar licencias a negocios privados, pero impone límites Cuba volverá a otorgar licencias para su embrionario sector privado a finales de año, pero las restringirá a una por persona para frenar la evasión de impuestos, informó el martes la prensa oficial. Reuters Primer Ministro de Japón visita zona de inundación en medio de nuevas alertas. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, visitó las zonas afectadas por las inundaciones que dejaron al menos 176 muertos en el peor desastre climático del país desde 1982. Reuters Un cancelar 00119 Configuración desactivado HDHQS de la nueva especie de dinosaurio es descubierta en México Nueva especie de dinosaurio es descubierta en México Reuters Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Enfermedad Amenaza Vida silvestre en pantanos de Irak Reuters Una 14 Cuba vuelve a entregar licencias a negocios privados, pero impone límites Reuters Una 46 Primer ministro de Japón visita zona de inundación en medio de nuevas alertas. Reuters 058 Hijo de político antitalibán asesinado está entre los 20 muertos en explosión de Pakistán. Reuters Una 3 Artista egipcio sorprende al público con retratos al revés. Reuters 051 Festival celebra oficio de antiguos herreros en Polonia. Reuters Una 3 Equipo de fútbol tailandeses rescatado de cueva inundada. Reuters 045 Festival de música de los callos de la Florida se sumerge para concientizar sobre los corales. Reuters Una 2 Renovación de palacios de París demuestra que todavía hay espacio en el mercado para hoteles de lujo. Reuters Una 15 mega incubadora china moderniza la red de abastecimiento de huevos. Reuters Una 47 Para los kurdos iraquíes tener una prenda centenaria es fuente de orgullo. Reuters Una 24 Rescatistas luchan para encontrar sobrevivientes de inundaciones que dejan al menos 114 muertos en Japón. Reuters Una 3 Japón ejecuta a 7 ex-miembros de secta que perpetró ataque con gas sarina en 1995. Reuters Una 15 Explosión de pirotecnia deja al menos 24 muertos cerca de Ciudad de México. Reuters Una 20 Niña siria refugiada da primeros pasos con prótesis después de usar piernas de tubos y latas. Reuters 215 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. Explosión de pirotecnia deja al menos 24 muertos cerca de Ciudad de México.